¿Qué es lo que dijimos? 7 de carbón 7 de carbón El carburidón, que es esta mezcla utiliza los desechos de los hornos de ladrillo Los hornos de ladrillo cortan madera y gracias a la combustión de la madera queda un residuo de carbón Nosotros hemos ido al ladrillero José Altamirano y nos ha regalado estos restos de carbón Lo interesante del carburidón es que este carbón queda secuestrado adentro de los bloques Entonces hacemos una acción humanitaria hacia el medio ambiente no dejando que este dióxido de carbón vuelva a la atmósfera Van 2 de carbón ¿Vos, Mariano, qué estás poniendo? Puse 2 de agua 3 de carbón No puedo hablar si no me mareo No sé cuánto va No sé cuánto va Medio de 70 Voy a prender 4 de carbón 4 de carbón 5 de carbón 5 de carbón 6, 7 6, 7 Hay que poner un poco más de agua por el empastado me parece Una de las bondades de esto es que podemos lavar el suelo Acá hemos pasado un rastrillo Y hemos ocultado la escoria que quedó en el piso de este hogar Entonces en vez de tirarlo a la basura o ponerlo en una quinta El carbono de este material va a ser secuestrado junto con el carbón Para formar el carburidón Y en vez de tirarlo